Hola a todos, feliz de estar de vuelta para un nuevo tutorial de Burda. Haremos un lindo vestido con mangas elásticas y abertura delantera de la revista Burda Kids. El cuello y las mangas en globo le dan un toque sofisticado y los fruncidos en los lados aportan volumen. Para el tejido, usaremos una gasa ecológica certificada GOTS de nuestro socio Cepaoli. En cuanto a la máquina de coser, utilizaré una Burda Innovaise con agujas Schmetz. Necesitaremos la máquina Burda Airflow 3000 para la costura. Para los materiales, requisaremos el patrón, tela, entre tela ligera, hilo a juego, elástico de 1 cm, equipo de costura habitual, tijeras, cintas métricas, alfileres, agujas, hilo de construcción, papel carbón, regla y tiza. Fija las piezas del patrón a la tela según el plan de corte. Luego, añado márgenes de costura de 13 m para el dobladillo inferior, 12 m para la manga y 1.5 cm para los demás márgenes. Luego corto. Utilizo papel carbón y un rodillo para marcar el patrón. Corto las piezas del ribete y el cuello también en entretela termoadhesiva y aplico la entretela a estas piezas con la plancha, sin utilizar vapor. Comienzo el ensamblaje uniendo las piezas delanteras y trasera con las costuras de los hombros. Fijo con alfileres y hago lo mismo con el marco. Luego coso. Uso guishmetes negras superfinales para tratar materiales sensibles, gracias a su diseño muy fino y revestimiento antiadherente. Como el tejido es fino, disminuyo la presión del prensatelas. Comprensatelas. Coser los bordes con la overlock y planchar las costuras. Y coso continuamente los bordes exteriores del ribete. Ahora preparo el cuello y los lazos. Coloco las dos piezas del cuello juntas por el derecho y coso el borde exterior. Recorto el sobrante a 5 milímetros. Doy la vuelta al cuello y presiono el borde. A continuación pespunteo a 2 milímetros del borde. Para ello muevo la aguja hacia el derecho. Bauticemos juntos los bordes del cuello al hacer coincidir los centros. He doblado un borde en un extremo del ribete. Luego lo doblo por la mitad a lo largo y lo coso a 7 milímetros del borde doblado. Recorto el sobrante y le doy la vuelta con un imperdible. Plancho los lazos. Enróllelos como en la imagen, con el extremo inacabado alineado al frente. Coloco la cinta en el escote, uniendo los lados derechos, alineando las costuras de los hombros. Voy a coser alrededor del escote y la abertura hasta las marcas, terminando con remate trasero. La palanca de rodilla permite subir y bajar el prensatelas sin soltar la tela, ideal para las esquinas del remate. Reduzco el exceso, hago muescas en las esquinas y curvas y superpongo las dos piezas delanteras con los lados derechos juntos. Doblo el exceso hacia arriba y lo sujeto con alfileres. Unir el pliegue con alfileres hacia abajo y haz lo mismo para la solapa. Y pespuntear, sobrehilar bordes fronteros de la Roma, volver la máscara del revés, hilvanar y planchar. Luego coso a mano el borde de la cenefa delantera al margen de costura central y en los hombros. Voy a unir los paneles de la falda y el volante al corpiño, frunciéndolos con dos líneas de puntadas grandes. Más tarde veremos esta técnica aplicada a la manga. Utilizaré el prensatelas para fruncidos de mi máquina Overlock Brother Airflow. Coloco la tela de la falda hacia arriba para fruncirla. La tela lisa del corpiño arriba, derecho hacia abajo y luego sobrehilo los bordes juntos. Y aquí está el resultado. Hago lo mismo para montar el panel de la falda y el volante inferior. He montado las partes delantera y trasera por separado y ahora las uniré y coseré los lados, asegurando que las costuras coincidan. Sobrehilar los bordes. Voy a presionar las costuras para abrirlas. Luego, frunciré la parte superior de la manga aumentando la longitud de la puntada y pespunteando dos líneas paralelas a cada lado de la costura. No usaré un pespunte al principio o al final, dejando los hilos sueltos. Estiro suavemente de los hilos y doy forma a los pliegues. Doblamos la manga por la mitad, con los derechos juntos y cosemos el lateral. Recorto a 7 milímetros y aseguro con hilo. Y los presiono hacia la espalda. Prunzo el dobladillo y plancho el margen de costura doblado hacia adentro. Cose el dobladillo, dejando una pequeña abertura de unos 2 centímetros. Cortar el elástico, colocar un imperdible en un extremo y pasarlo por el túnel del dobladillo. Unir los extremos del elástico y cierra la abertura. Ahora sujeta con alfileres la manga a la sisa, haciendo coincidir las marcas. Ajusta los frunces para que la cabeza de la manga coincida con la sisa. Pespuntear, luego recortar el exceso y sobrehilo los bordes. Solo tengo que coser el borde del vestido. Sobrehilo, plancho el dobladillo hacia adentro y lo coso. Y ya está, nuestro vestido floral está terminado. Comparte tus creaciones y chatea con las modistas en nuestras redes sociales. Burda te da las gracias y te recomienda a sus socios Cepaoli, Brother y Schmetz.